En Texas, la situación comienza a mejorar tímidamente. Después de tres días de temperaturas congelantes sin precedentes en 150 años, millones de tejanos comienzan por fin a recibir de vuelta el servicio eléctrico. De los 2.8 millones de hogares que ayer permanecían a oscuras y sin calefacción, el número se ha reducido hoy a medio millón, advirtieron las autoridades. Pero la contingencia continúa. 12 millones de tejanos enfrentan problemas con el suministro de agua potable este jueves, luego de que la falta de electricidad y el congelamiento de muchas tuberías afectaran lo que es el suministro de distribución del líquido. Mientras tanto, en los supermercados comienzan a reportarse desabastos, sobre todo de agua embotellada y algunos de los productos de la canasta básica. Y es que la cadena de distribución de alimentos aquí en Texas también se ha visto seriamente afectada por las condiciones adversas en las carreteras, producto de esta tormenta invernal. Aunque las temperaturas han comenzado a aumentar un poco en algunas regiones, todavía gran parte del estado continúa registrando cifras bajo el punto de congelación. Según estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología, no será hasta mañana viernes o el sábado, cuando las temperaturas asciendan a factores menos peligrosos. En Houston, Arnaldo Rocas, Voz de América.